Música Adiós Hola 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 cosita linda Hola gotita Hola caranadito Soy bienvenido a este mi canal tu canal, nuestro canal porque no soy gotita y comparto y me está malentando esta manchita que tengo acá esta como esta bebé espero que estés muy muy bien te recuerdo que en la cajita de descripción tenes mi instagram, mi tiktoks y mi otro canal de youtube que lo tengo un poco abandonado porque últimamente estoy en apnea y antes de comenzar con el video les recuerdo que hago videos de ASMR personalizados puedo decir tu nombre puede ser en la ciudad de ASMR como quieras y si me van a hablar para esto me dicen hola soy ah, quería saber por los videos personalizados lo quiero así de tal duración y soy de tal lado porfis eso díganmelo de una así lo agilizamos todo más bueno mi amor hoy les traigo un video de scratching aprovechando que tengo las uñitas largas esta de acá la ignoramos tengo estas uñitas que son una belleza, belleza, belleza son super super lindas si a alguien le interesa con quien me hago las uñas y son de zona sur me pueden hablar y les paso con quien andan no es promoción pero apostas que me gustan son softgel y son las uñas de softgel que más me trajeron en la vida literalmente osea cuando me fui a Europa un montón de uñas volvieron intactas y me fui un mes así que vamos a empezar con el scratch Heart 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 Ad, 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 ad. Ad, ad. Me encanta esta. Me viene así con mantas. Me parece súper súper linda. Esta la compré en Berka. Y no, no, no. La calidad que tienes es una cosa. Le juro que en mi vida tengo una tela así. Capaz para la gente desde allá la tela es normal. Pero es que acá estoy. ¡Suscríbete! 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 Me encanta alejar aquí en estas cositas Sé que no tiene nada que ver con el video, pero me encanta No hay momento para mojarla ¡Suscríbete! Muchas gracias, muchas gracias por estar acá un día más conmigo Voy a subir que estoy grabando, porque siempre me recuelgo Vean publicación Fue un dicho de que estoy grabando La cosa de que estoy grabando Y vamos a poner Acá Grabando Acá, grabando Y vamos a poner, para que lo vean Los miembros Música Los miembros Они sepultaron Y ahora Llegó Los miembros Los miembros Los miembros Los miembros Los miembros ¡Suscríbete! 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 Lo saca para que se le vaya un poquito la ansiedad de que nunca lo haga Todo lo que hago yo, pide lo que sea mami No, 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 tranquila Me encanta que tipo de top tiene corte encaje y el corpino tiene encaje Entonces es como que se mezclan los encajes y no queda tan mal si se ve Porque a mi siempre se me ve porque nunca lo puedo acomodar bien Me gusta porque siento que queda bonito y se camufla Lo malo es que acá el top es medio transparentoso y eso no me gusta Encima me salió cinco mil pesos Cinco mil pesos Un top, cinco mil pesos Un top, cinco mil pesos ¿Qué? Un top, cinco mil pesos ¿Qué? ¿Qué? Un top, cinco mil pesos Justo una me comentó que quería ver un video de mukbang Y yo literalmente acababa de programar un video para Mokwa Y fue literalmente conectadas Estoy feliz O sea, hace un rato estaba medio enojada Y triste con la vida Porque esto de tener un ex es algo que no Nunca había vivido y no sabía lo horrible que es Pero nada, como que ahora se me pasó un poco Y estoy de bastante buen humor Y muchísimas gracias por estar acá Un, 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 un día más Conmigo, Bosta Muchísimas gracias Y les recuerdo que pueden irse al canal para apoyarme Y si se unen pueden usar unos emojis que puse Que están bonitos Por si quieren Hay uno que es un osito cariñosito Y nada, literalmente creo que es el más barato hoy Está muy barato Y agradecería muchísimo, muchísimo, muchísimo Esa colaboración Porque me ayuda mucho Recuerden que yo soy una mantenida Y que yo sigo yendo al secundario Entonces no puedo trabajar Y esto es lo más cercano que puedo llegar a tener un trabajo Y nada, cuesta un montón Tipo, cubro cada meses y meses y meses O sea, cuesta un montón conseguir Pero hasta en YouTube Capaz en otros países es más fácil Pero acá en Argentina por una cuestión de devaluación Las vistas de Argentina no valen lo mismo que las vistas de Estados Unidos Entonces no gano nada Y cuando gano es que gano muchísimo tiempo Y son de Argentina y quieren colaborar de forma más directa Y de la que he visto la descripción Tienen muy marcado para vos Y de la que he visto la descripción Y de la que he visto la descripción ¡Gracias! y bueno ahora si mi amor muchísimas gracias por haber visto este videito muchas gracias por haber compartido este rato conmigo me espero que tengas un buen fin de año un buen inicio de año por cuando sea que me estés viendo muchísima suerte en tu vida agradecería muchísimo si le das like al video y comentas y recuerden que si entre ustedes responden comentarios me ayudan muchísimo o sea pota pota que no saben lo que me ayuda si ustedes responden comentarios entre ustedes el algoritmo de youtube es una cosa bastante complicada pero eso es como que es un granito de arena que ayuda bastante más que al resto de interacciones y eso muchas gracias les quiero mucho 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 recuerden que hago videos personalizados me hablan por instagram y me dicen como que en el video de ASMR nada raro de cuanta duración y de donde son así se los puedo cotizar bueno ahora si bye bye besitos que descanses estas cosas te no